En los aeropuertos, sobre todo en el aeropuerto de Barcelona, tuvimos muchas experiencias interesantes. En aquel entonces no todo el mundo volaba y prácticamente volaba muy poca gente. Gente de buena posición social o gente que lo necesitaba por el trabajo, ¿no? Como marineros o a veces gente que necesitaba coger el vuelo por una circunstancia especial. Y a veces, por ejemplo, me acuerdo que una vez encontré a una señora, parece que era americana, y cuando vio el libro ella se emocionó mucho y empezó a contarme que ella había visto a Silapraupa. Y aunque no se había hecho de bota, pero ella había estado con Silapraupa y le había quedado una experiencia personal tan fuerte que, bueno, estaba llorando en medio del aeropuerto. Tenía un rato antes de que saliera el vuelo y yo le pedí que me explicara su experiencia, ¿no? Y me contó cómo fue a ver a Silapraupa y... muy así bonito, ¿no? Más. La experiencia que valió la pena pasarla fue la de Cocinero de Sangreita. Cocinero de Sangreita me decía algo así como una especie de Superman, porque tenía que cocinar muchas veces, dos veces al día, tenía que limpiar toda la casa cada día, tenía que hacer la compra, tenía que ingresar el dinero del día anterior. Que en un equipo que éramos, por ejemplo, yo en el equipo que fui cocinero, éramos 11 personas, 11 o 12 personas, y era una cantidad bastante grande, casi toda la monedas, lo cual tenía que andar por los bancos cambiando. Y aparte de eso, aparte de eso, claro, tenías que cocinar, tenías que levantarte el primero y acostarte el último, porque los devotos iban temprano por la mañana y muchas veces no llegaban hasta la noche. Entonces, por la mañana había que cocinar como una comida como de mediodía, que es lo que se comía entonces, ¿no? Chapati, arroz, sal, dulces, etc. Luego los bocadillos para las 11 personas. En fin, el Cocinero de Sangreita, como digo, era una especie como de Superman, ¿no? O sea, te podías poner a cantar tus rondas sobre las 5 de la tarde o las 6, cuando acababas ya habías acabado prácticamente todo, y bueno, habías fregado y limpiado y barriado y todo eso, y te podías poner a cantar tus rondas ya las 8, 8 y media, 9, pues los devotos ya estaban ahí, con lo cual tenías que preparar la leche, etc. Así que guardo una experiencia de todos modos, era una especie de desafío, ¿no? Porque eran tantas cosas y encima tenían que hacer los recados de los devotos, que si comprarle una cosa o mandarle una carta o lo que fuera, era un servicio realmente intenso. En la estación de Sants en Barcelona había un montón de policía y un montón de policía variada. Estaba la policía de los ferrocarriles, hablo del año 83, 84, 85, estaba la policía de los ferrocarriles, estaban los securitas, estaban los municipales, estaba la policía nacional, y no sé si me dijo alguno, pero había una cantidad de policía patrullando, que para hacer Sankirtan tenías que ser casi invisible, porque no estaba permitido. Y la estación de Sants es grande, pero tampoco era un complejo, no sé ahora cómo estará, pero en los años 80, pues sí, era un sitio grande, pero tampoco tanto. Entonces teníamos que hacer Sankirtan con mucho disimulo y sin gesticulaciones, entonces te volvías experto en llamar a la gente, pero sin que la gente así, un poco no, sin gesticular. Y entonces estabas hablando con la persona, diciéndole el mantra, con el libro, y estabas mirando para un lado y para el otro, para la izquierda, para la derecha, por delante, por detrás, porque si veías que algún policía se acercaba, pues tenías que incluso ponerte de lado para que no vieran el libro, en fin. Y aún así hacíamos Sankirtan ahí, día tras día. Alguna vez que nos veían, pues nos llevaban a las dependencias que ellos tenían, y bueno, nos molestaban un poco, ¿no? Pero vamos, que sí, alguna vez que se nos iban a denunciar, etc., nos quitaban los libros alguna vez, pero nosotros, pues ahí, lo teníamos que hacer ahí, porque era un sitio bueno, había muchísima gente, y ahí estábamos. Recuerdo una vez que estábamos en el norte de Cataluña, en Andorra, en un policía al lado de Andorra que se llama la SEU de Urgell, y estábamos haciendo Sankirtan, hacíamos stops, hice al paso, parábamos los coches, y en esa ocasión la policía municipal, parece que no le gustó mucho la cuestión, y nos pusieron en el calabozo. Me acuerdo perfectamente que fueron 30 horas. Bueno, la cosa fue que estábamos nosotros cerca de la frontera con Andorra, y había una carretera muy ancha, y entonces ahí no había stop, ni había nada, parábamos a los coches haciéndoles señales, la gente que en aquel entonces iba a Andorra a comprar electrónica, o etcétera, tabarco, etcétera. Entonces les hacíamos señales y se paraban los coches. Y todos les entramos con el libro. Uno de estos coches que paré yo, era el jefe de la policía municipal, un señor mayor. Y bueno, al principio todo bien, se quedó el libro, pero cuando me parece que dio poco por el libro, y le insistí para que diera un poco más o algo, ya no le gustó. Y entonces dijo, bueno, ya nos volveremos a ver o algo así. Efectivamente, al que algún rato estaban allí, pero con toda la patrulla y el día de municipal y todo eso. Y nos dijeron que no podíamos hacer. En ese momento me acuerdo que Siddhanta Probú, pues cocheó a este jefe de la policía municipal allí, y le empezó a decir que si nosotros pagamos impuestos, que ellos estaban ahí para protegernos, así como muy fuerte, entró muy fuerte, y en principio este señor se achantó un poquito. Pero luego se dio cuenta de que nosotros no éramos nadie, y que él era el jefe allí, y nos dijo que teníamos que irnos. Entonces el encargado del equipo en ese entonces, dijo que no, que nosotros éramos trascendentales, y que el Sankirtan, que nuestra actividad era trascendental, y que el Sankirtan tenía que seguir. Entonces seguimos haciendo, y al cabo de un par de horas, pues vinieron los coches celulares, y nos llevaron. Y estuvimos toda la noche en una especie como de calabozo, todos ahí juntitos. Parecía como una jaula eso, allí, con los barrotes y todo. Y pasamos, me acuerdo, 30 horas. Bueno, pasamos 30 horas. Y hasta que nos dejaron marchar. Pero fue curioso, porque el jefe del equipo entonces, que se llamaba, o se llamaba, Yakan Admurti, estuvo toda la noche sin dormir. Bueno, todos estuvimos toda la noche, pero él se estaba comiendo mucho el coco, ¿no?, de bebidas. Y claro, en esas circunstancias, pues cantábamos unas rondas, pues muy buenas, porque claro, no sabías que eso iba a pasar. De hecho, la policía de allí, pues, era famosa por ser bastante intolerante. Y, me estoy acordando de que, en realidad, fuimos a ver al alcalde, exacto, sí. Fuimos a ver al alcalde, y a decirle que nosotros queríamos hacer eso, y el alcalde nos dijo que no. Nos dijo que no podíamos hacerlo. Me acuerdo que fui yo, con el que se encargaba del equipo entonces, fuimos los dos, a hablar con el alcalde, y el alcalde nos dijo que no. Y nosotros hicimos, y nosotros pasamos de la orden del alcalde, y hicimos, y continuamos haciendo. Hasta aquí nos pasó esto.